Bueno, lo que quiero con este video es recalcar la importancia de una convención que hemos adoptado y es que todo el electrodo positivo va a registrar como positiva, como se ve aquí, como hacia arriba cualquier señal que se esté acercando a él. Aquí lo tenemos clarísimo. Este vector amarillo enorme se acerca a este electrodo positivo y por lo tanto registra una señal absolutamente positiva. Entonces, si nosotros encontramos que un electrodo positivo, cualquiera que sea este, el del brazo izquierdo en D1, el de ABL, etc. Cualquier electrodo positivo tiene esta señal, entonces nosotros podemos colegir inmediatamente que el vector se está alejando de este electrodo positivo. Ahora, pensemos qué pasaría si resulta que hay un vector que viene en este sentido y nuestro electrodo positivo está ubicado aquí. Pues en este caso vamos a ayudarnos trazando una pequeña línea, una pequeña línea así como a 90 grados, así, que nos muestre, dijéramos, la línea perpendicular a este tema. Podemos ver que aquí hay 90 grados, correcto. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el registro si esto estuviera sucediendo? Pues tendríamos que decir que la mitad del tiempo, la mitad del tiempo, el impulso se está acercando al electrodo y la mitad del tiempo se está alejando. Entonces, ya el QR se tendría que estar dibujado. La mitad del tiempo hacia arriba, acercándose al electrodo y mitad del tiempo hacia abajo, alejándose del electrodo. Este es el tipo de convención que tenemos que tener claro para poder seguir adelante. Bueno, si tratamos de ejemplificar esto aquí en el sistema exoaxial de seis ejes del plano frontal, pues nosotros sabemos que tenemos electrodos positivos acá en menos 30 grados en L, acá en 0 grados en D1, acá en más 60 grados en D2, acá en más 90 grados en ABF. Estos son nuestros electrodos positivos. Aquí en más 120 grados en D3 y aquí en menos 150 grados en ABF. ¿Correcto? Entonces, la pregunta grande es, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos un vector, vamos a ponerlo aquí bien grande, que estuviera por decir algo en este sentido? Este es el sentido del vector. ¿Cómo se vería? Tengo que decir que el vector me quedó medio soneto acá, pero esa es culpa de mi pulso, no culpa de lo que yo quería hacer en una cosa en este sentido. Pues, lo que nosotros veríamos sería, para empezar, en D2, un complejo QRS supremamente positivo. ¿Por qué? O un vector mejor, no hablemos de que había complejo QRS positivo y muy grande. ¿Por qué? Porque este vector azul se está acercando hacia D2. ¿Ok? Si aquí hubiese una derivación, un electrón negativo, veríamos un complejo en la misma magnitud, pero negativo. Entonces, aquí quiere decir que en R lo vamos a ver negativo, pero no de una magnitud tan grande como lo vemos en D2. En ABF el complejo se está acercando, el vector se está acercando, por supuesto que sí, no tanto como a D2, ¿correcto? Pero sí se está acercando. En D1 está acercándose el vector, por supuesto se está acercando, no tanto como a D2, ni siquiera tanto como a ABF, pero se está acercando. ¿Y qué pasa aquí en L? Pues fíjense, lo más simpático, la mitad del tiempo el vector se está acercando y la mitad del tiempo se está alejando. ¿Qué pasa aquí en D3? El vector se está acercando y es más o menos a 60 grados del vector, por lo tanto debe ser en una magnitud muy parecida a como se está acercando en D1. Esta es una idea global de cómo es que es la cosa de la terminología electrocardiográfica de la dirección vectorial y no pretende para nada adelantarse más de eso, pero sí pretende que vayamos entendiendo cómo se calcula el eje de cualquier vector, porque uno va coligiendo rápidamente que si yo simplemente busco en las derivaciones el complejo QRS que sea o el complejo del vector que sea más isodifásico, es decir, equipotencial hacia arriba y hacia abajo, puedo deducir que entonces debe estar a 90 grados el vector que estoy buscando la dirección y si busco un electrodo positivo a los 90 grados y encuentro que el complejo es positivo, entonces yo puedo decir que el eje está en 60 grados. Eso es un adelantico al respecto. Una cosa muy similar podemos decir en el plano horizontal, aquí están nuestros ejes positivos, de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, asumamos que tenemos un vector, aquí sale, aquí está el centro eléctrico del corazón, no puede salir de ninguna otra parte, viene por aquí. Fácil, hombre. El QRS más grande de todos, pues va a ser el de B3. Los otros, en todos se va acercando, pero dijéramos que debería ser cada vez menos alto, porque cada vez se está acercando en mayor, en menor posición. B3, B4, B5, B6. En B2 también se está acercando, pero menos, y en B1 se está acercando, pero menos. Si el vector fuera exclusivamente así como este, esta sería en las imágenes que debemos ver. Esta es una, unas especies de ejercicios pequeños que hemos hecho con respecto a la dirección vectorial y a la forma como nuestras derivaciones los identifica. Más adelante vamos a ver mucho más claro esto.